¿Qué es la Unidad de Negocios? Los operadores son uno de los partners para llegar a estos clientes. Por estos canales vendemos soluciones IP, vendemos soluciones ópticas, vendemos small sets para cobertura indoor, y vendemos algunas soluciones de software también y muchas soluciones de cloud. El proceso de construcción de este canal es una larga jornada. Yo diría que estamos probablemente al inicio, quizás cerca del medio de la jornada de construir este canal, que se va a comparar con una compañía que está mucho más madura en el software, en el CISCO, y hasta más adelantada en este mercado. La palanca que tenemos adicional es el hecho que podemos integrar en forma muy fácil nuestras soluciones a las redes de los proveedores de servicios. Entonces esa es la ventaja que yo diría que tendremos. Porque como digo Wilson, las fronteras, entre donde termina la red de un operador y donde va a empezar la red de un cliente corporativo, van a ser cada vez más subidas y se van a cambiar. Y las redes de comunicaciones de los grandes usuarios corporativos van a ser muy, muy distintas en los próximos cinco años de lo que son hoy. Y hoy ya son muy distintas de lo que eran hace diez años. Entonces están en una evolución muy, muy grande. Sí, comprendo. Un ejemplo que tenemos, por ejemplo, que estamos trabajando con muchas operadoras, para una gran empresa, ¿qué necesita? ¿Qué necesitamos? ¿Cierto? Un servidor de contenido para las aplicaciones y Wi-Fi. Y posiblemente accesos confiables a algunas oficinas por conectividad, por ibas. ¿O qué hicimos, por ejemplo? Hicimos una solución que llamamos de Passive Optical Line, que reemplaza todos los cables azules que tenemos por una fibra óptica única. Entonces en vez de llegar con mil cables azules en una oficina, ligamos con una fibra óptica que es compartida por todos y garantiza velocidad y conectividad por mucho arriba de los cables azules. Es ejemplo, los servidores que hicimos para Telco Cloud, que llamamos en público, son servidores que escalan para barro para cualquier empresa. Y puede estar instalado adentro de una empresa o adentro del Service Provider. Y por supuesto complementamos todo eso con la parte de conexiones de VPN, con software que llamamos Inuash, que nos permite, por ejemplo, una empresa tener control de su firewall, control de sus circunstables, control de toda su red, incluso de los empleados trabajando remotamente, autenticados en las casas, sus casas, por medio de un software único controlado. Entonces, ¿qué nos permite hacer eso? Si hoy tengo una empresa de consultoría, y mañana empiezo a hacer una consultoría en un banco, ¿cuál es el tiempo que la empresa de Service Service Provider lleva hoy para llevar una red privativa de esta consultoría hasta un banco? Un mes. Con esta solución, llevamos en 15 minutos. Por arriba de cualquier equipo que está conectado a ese Wi-Fi, construimos una VPN en 15 minutos. Entonces, esta es la diferencia que tenemos en términos de improvisamiento de redes. Y eso está disponible hoy. Gracias. 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 Gracias.